Queridos empresarios, emprendedores e innovadores, hoy desde la Cámara de Comercio y con nuestro aliado Parqueso, quiero invitarlos a un gran evento, a la finalización de un gran proceso. El vuelo por la aceleración empresarial ha llegado a su fin, pero dejándonos un gran fortalecimiento en el tejido empresarial. Por eso, este lunes 11 de diciembre a las 2 de la tarde, los espero aquí en la Cámara de Comercio para que miremos todo este proceso donde emprendedores se fortalecieron con el fin de poder tener unas oportunidades, pero unas oportunidades con responsabilidad. Así que los espero a todos.